¿Qué tal gente? ¿Cómo van? Miren esa goth cara que tenemos O fuera de joda, mi skin es muy buena Bueno gente, nivel 431 Ya vamos, hemos formado bien ¿Recuerdan estos monos? Ahora les pego un golpe ya Ok, entonces en el capítulo anterior Nos comimos la fruta fantasma Esta es la fruta fantasma Me puedo multiplicar y mis clones Hacen lo mismo que yo, ¿no? Pero hoy vamos a comernos otra fruta Que por cierto, ahorita creo que puedo girar, ¿no? Fruta y hielo, interesante Es cierto gente, he quitado la música de Roblox Fruits Porque ya la escuché Y porque me saca copy, loco, la verdad Me voy deleteado con la música de Roblox Fruits Entonces he puesto música de Breath of the Wild Ok, es muy buena dicen Ok, entonces esto va a ser para otro capítulo, ¿ya? Porque hoy vamos a comernos otra fruta La fruta de la luz Dios mío O nos comemos la de hielo primero, no sé Claro, esta es mejor, ¿no? Pero lo digo porque luego quiero probar la de hielo Y luego se me va a quitar la de la luz, ¿no? Entonces mejor dejo la de la luz para después Porque igual voy a probar la de hielo, ¿eh? O sea, sí Creo que voy a dejar para después Porque esta es mejor, me dicen Claro, porque igual quiero probar la de hielo Ok, gente Esto es para el siguiente capítulo La de la luz va a esperar, ¿ya? Va a esperar, va a esperar A ver la de hielo Me la como En el anime Hasta ahora no hay Ah, sí, el de hielo Oh, es este men, ¿no? Que se encuentran y no quiere pelear Y luego todo el mar lo transforma en hielo Es ese, ¿no? Claro, yo estaba preguntándome ¿En qué parte del anime está la de hielo? What? Tiene un tridente Lanzas de hielo, a ver Mono Lo siento, mono Ah, ok Es muy similar al de fuego Ahora, el problema No lo tengo leveleado Y tengo que ir con barco A donde tengo que ir Tengo que dar clics Ah, ok Ok, ok, ok Ok, es cierto, gente Hoy probablemente también gaste dinero real Porque ya los códigos del 2XP Se me están acabando Ok, me están diciendo que puedo caminar sobre el agua A ver Oh, qué chévere Oh, let's fucking go Esto sí me gusta Mecánicas, god Lol Jesús, momento Entonces, gente, tenemos que irnos hasta allá No está tan lejos Hoy llegaremos a nivel 500 Esto sí, ¿no? Acá ya estuvimos, ¿no? Acá está el yeti ¡Hala, mierda! Me los papeo Lol Y eso que no tengo maestría alta acá Me falta activar la jota Uy, ahora el yeti no me hace nada ya Desde el ultratumba me he pegado, ¿no? Pero sí, voy a tener que comprar esto, gente ¿La fantasma tanto está? Ala, la de fuego también está bien cara ¿Pero dónde está el x2? 12 horas por 2 Uy, me compro esto, weón Pero a ver, ¿vale la pena o no? A ver 24 horas Esto saldría 1.600 1.700 Te ahorras Te ahorras 200 Nada, todavía voy a comprar creo que este de 12 O el de 6 Sí, voy a comprar el de 6 No hay mucha diferencia Es 50 de diferencia, no es mucho Compra el permanente, dice No me jodas, ¿hay un permanente? No hay permanente, weón Ah, frutas Fruta permanente Ah, por eso está bien caro Porque esto, o sea Significa que si es que me quito la fantasma Igual va a seguir ahí Voy a tener como que frutas infinitas de estas, ¿no? Ah, ok Bueno, si me gusta uno tanto como para querer más La compro Pero ahorita prefiero esto, ¿no? Experiencia Abajo hay un x2 permanente ¿Cuál? Hola, no está mal Por dos maestría 450 No está mal, ¿no? Pero en maestría no más, ¿no? No está el otro Solo está maestría Pero igual maestría justo es lo que me falta Uy, no, con esto vamos a debelear al toque Se va a comprar creo, gente Es el momento ¿Y saben quién va a pagar esto? Ustedes Porque el dinero lo saco de YouTube Mientras a los videos le vayan bien Es más dinero Así que de puta madre, ¿no? Viendo la publicidad en YouTube Ya están pagándolo Es gratis Este es un recordatorio solo para los grosos reales del canal Puedes apoyarme con unos beats Subs en Twitch Miembros del canal O dar las gracias acá en los videos de YouTube Y tranqui, también puedes apoyar al Datis Solo con tu like y sub Estando en los directos es muy importante Pero sobre todo Viendo los videos completos En serio, gente No saben lo montón que ayuda esto en YouTube Tú eres uno de ellos que apoyan bastante en serio Gracias Gracias, bro Muchas gracias Ok, gente Entonces vamos a comprar lo que dije Maestría por dos Se volvió pay to win No, esto es pay to fast Esto se le llama pay to fast Para hacerlo más rápido Pay to win es como que Un arma que solo es comprada con dinero real Que nadie más puede comprarla A menos que tengas dinero Ahí sí A la mierda 20 dólares Puta, me están robando acá En suele sale más barato Puta madre, era comprar con mi tarjeta No con dólares Bueno, no compré tanto tampoco Pero a ver, para que vean la diferencia Si que pagaba con mi moneda Me salía en plan Aunque sí, más o menos 20 dólares No, he perdido 2 dólares así Ok, ok No está tan mal Ok, ya compré Ya compré Esto, comprar Pum Listo gente Maestría por dos Ok, ahora le voy a meter 6 horas Pum Ok, 6 horas gente Hay que aprovecharlo Gracias a la gente Que ese sonido de donación Gracias al liar Aunque me ha donado una mierda Porque son 20 pesos argentinos Escupe tu moneda No malo Gástate tus pesos Porque van a dolarizar en tu país Pero se agradece igual Unos centavitos Ok, 431 Vamos Hasta que nivel tengo que subir acá Gente, ¿saben? Ah, tengo que derrotar al fishman este Puta, voy a tener que cambiarme de servidor Aunque hay un pendejo Me compré una vez servidor privado Gente, ¿eh? Toca comprarse servidor privado ¿Cómo compro servidor privado? Eso va a ser en caso de que No quiera que me fastidien Pero de vez en cuando voy a meterme en público Va a haber días que incluso Quizá un día me anime Y les diga a ustedes Oh gente Eso va a ser cuando sea más pro Supongo Para pelear con ustedes O algo así, ¿no? Pero de momento va a ser Como es full fan Te está ayudando Es que yo no quiero ayuda Es que cuando quiero ayuda Yo les digo, ¿no? Ok, ¿dónde compro un servidor? Es la pregunta ¿Cómo es así eso? En la misma página, ¿no? ¿Se paga mensualmente? Ah No me la digas Bueno, voy a averiguar entonces más Para la siguiente Hoy voy a jugar así normal, ¿ya? Tampoco es que sea fastidioso, ¿eh? De verdad Sí, sí, sí Voy a cambiar de servidor y ya Ok, lanza ¿Qué? No me pegan ¿What? A la mierda No te pegan porque la ice es logía Ah, es por mi clase Ok, gente Voy a 64 Acabo de matar a 7 NPCs Y ya voy maestría a 64 A la mierda Esto va a ser bien rápido Ok, ya vamos a probar los otros poderes Aperen Y a ver Oleada de hielo, gente ¡Bum! ¡Oh! Esto se parece al poder del men de Boku no Hero Ah, lo puedo tener cargado también Ok, pájaro de hielo ¡Oh! Ok, es una... Los congelo Ok, voy entendiendo Por cierto, mi maestría, gente De por fin voy a tener la 150 Está bien complicado de subir, ¿eh? De una vez subo la maestría, ¿ya? Quiero ver qué hace el otro Espera, vamos a ver si está el jefe Ok, nice ¡A la mierda! Se puede subir Ok, acá no puedo revivir O sea, este me mata No estoy con la... La otra fruta ¡Je! ¡Se cayó! ¡Oh, hit! ¿Qué pasa? ¡Ah! No me jodas ¿Es en serio? Pero estaba caído el pendejo A su madre Me ha veiteado ¡A la mierda! Mira esa cara que tiene De dos golpes ¿Qué fue? Golpe me voy... ¡Ah! Espera Tengo un golpe yo Porque son dos golpes Y ya para él ¡¿Qué?! Nah, nah, nah Es que también no me he subido Mi... Mira, en estadística Tengo 200 de defensa Nomás Es por eso Ok, me falta uno Para maestría 150 Ok, ok, gente Ya vamos a tener maestría 150 Let's fucking go Después de 6 horas Creo, ¿eh? O sea, ya voy en plan 5 horas de juego Teniendo este estilo de pelea Pero también es porque No estaba usándolo Para levelear ¡Oh! ¡Gente! 150 Overheat A ver ¡Oh! Ok ¡Hala mierda! Mis pies Tengo fuego y hielo a la vez, gente ¿Qué fue? ¿Cómo es posible este suceso? Dios mío ¿Cómo es posible de este suceso? ¡Tapa la pantalla, babusa! Ok, ahora sí hay que subir esto A nivel 100 Go Easy Uy, ahora me quedan 20 niveles Nada más Es cierto ¿Y el overheat Me afecta a mi lanza? No creo, ¿no? Vamos a hacer la prueba Mira, un golpe 391 Ahora me activo el overheat No, es lo mismo En cambio la patada sí, ¿no? Ajá Ok, tiene sentido ¿Este lo voy a matar con overheat? No Nice ¡Hala! Mi estilo de pelea está agotado ¡Oh! Maestría 102, gente Época de la... Supongo que esto es para viajar, ¿no? ¿O no? ¡Oh! ¿Qué fue? Esto no tiene... Ok, esta fruta está muy buena Porque prácticamente usa El que las otras frutas tienen Para viajar, para volar Y la reemplaza con uno Que es más útil para peleas O sea Esta es una de las frutas Como que más agresivas, ¿no? Gente Tenemos nueva misión ¿Qué? ¿Nos vamos más abajo? Ah, es arriba Ok, ok ¿Qué? ¿Por qué me ha traído hasta acá? Sí, sí, vi que me mataron Pero... Te trae hasta el último lugar de... ¡Oh, no! ¿Qué? Presiona donde dice servidores Dice o no ¿Qué tal si presiona donde dice banear? Ahí está Mejora ¿Qué te parece? ¿Viste la magia? Que me agarraste en un momento Como si no supieran Al inicio quizá Pero ya voy un huevo de tiempo ¿Cuánto tiempo llevo en general? A ver, llevaré... 12 horas de gameplay, ¿eh? Sus 12 horitas Ya es tiempito Pero aún así recién estamos comenzando, ¿eh? O sea, yo creo que este juego Si quieres masterizarlo Y eso Porque yo le estoy metiendo el du... El... ¿Cómo se llama esto? El por dos, ¿no? Yo creo que si lo juegas de tranqui Este juego le tienes que meter Sus 50, 60 horas Para llegar al máximo O sea, sin comprarte el por dos Todo free to play Sí, creo que sí ¿Pero dónde está el NPC? Está arriba, ¿no? O sea, lo malo es que ahora ¿Cómo subo? Tengo que ir a pie Bueno, de paso exploro Uy, ¿y cómo llego ahí ya? A ver, ¿llegaré? A ver Salto Sigo, 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 sigo Pero es que no tenía los saltos infinitos O limitados, mejor dicho No llegaba ¿Quién es este? La mole Derrota a los guardias de Dios Este es uno Oh, pero está raro el lore, ¿no? O sea, el orden No es así en el anime ¿Qué? A la mierda Pero acá debemos activarme ¿Tengo que acostumbrarme? Activar el overheat Antes de pegarles estos ¡Puta! No, no me vas a volver hasta atrás Por favor, no me vas a volver hasta atrás Oh Ya, bueno, ya Es cuestión de costumbres No estoy acostumbrado a este tipo de peleas Porque tengo El overheat Que eso no lo tenía antes Pues ahora sí El overheat en 3 En 2 En 1 Estoy aplastando el overheat ¡Oh, pero me pegan igual! ¡Me siguen pegan! Pensé que el overheat era igual que cuando hago el breakdance Pero no ¡A la mierda! Ok, pensé que los tiré hasta abajo Un saltito Un breakdance Una god baraja Y finalizamos con lanzas Oleada ¡Pum! Nice Estoy aprendiendo con voya Lo del estilo de pelea Si es que lo levelo a nivel 400 Me va a servir bastante O sea que el máximo No es 150 ¿No? Me conviene seguir rebeleándolo Porque este me gusta O sea, es de uno de los personajes principales del anime Pero eso no quiere decir que el otro tampoco me interese Simplemente Quiero seguir rebeleando esto de momento Unos minutos más tarde Oh, gracias ¿Quién es este? ¿Cómo me encuentran? Si es que ni siquiera muestro mi servidor Gracias a Moon ¿Qué fruta es esta? Fruta goma ¡Oh, la mierda! Es la fruta de 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 Luffy, huevón Ahora me dicen que no sirve ¿Qué? ¿Cómo que la fruta goma goma es una mierda? No, no puede ser No es buena aún Bueno, igual la voy a tener porque es Es lore Gracias, gracias Es lore, es lore Y probablemente el melacoma Para ver qué hace, ¿no? Es canon Haki de visión Sí, gente Hay contenido para rato en este juego Y no pensé que habría aún, la verdad Yo pensé que este juego iba a ser tipo el WoW Y en eso sí le gana O sea, este juego Le gana al WoW En el hecho de que Siempre hay algo, ¿no? Hay algo nuevo Divertido Por ejemplo Los poderes En el WoW No existe eso O sea, en el WoW es muy más monótono Y lo mejor está recién cuando llegas a nivel máximo En cambio acá Estás leveleando Puta, te sale una fruta Interesante Y igual te diviertes leveando Y sí, eso es algo chévere, la verdad Y hay tantas cosas que todavía no he probado Que estaría bueno hacerlo, ¿no? Oye, serio, gente La Nintendo Switch ya está en la ruleta Tengo que estar atento porque Literalmente ya compré la Nintendo Switch Y por los que no sepan Tú, tú que solo ves mis videos ¿Sabías que puedes aparecer en ellos Al usar emotes? Un bot Ganar palitos Usar alertas Capostarlos Aparecer en los créditos Si quieres un suscriptor Y hasta girar una ruleta Por una Switch Y los que no saben Están así Y los que siempre lo supieron Están así Eso sí Cuidado porque te banearí Si es que lo primero que me digas Es saludar Hay algo tan simple como decirme hola Y obviamente si puedo Y estoy leyendo en chat Te saludaré Con cariño, obviamente Besito Estoy en vivo ahora mismo O no Interescripto Oye, no entiendo, gente ¿Por qué ahora no me hace daño? Y antes sí Por el nivel Oh, es por el nivel Si es que soy nivel más alto que ellos Ya no me hacen daño Oh, entiendo Ahora lo entiendo Y yo de puta En serio, gente ¿Y existe la fruta De Nico Robin? ¿La de las manos o no? Sería chévere ¿No está? Puta madre Pero igual es difícil de hacerlo, ¿no? O sea, es difícil de programarlo Para un juego como este Porque tendrías que sacar manos del suelo Y así O sea, eso es difícil de Poner en un juego ¿Qué nivel tienen estos? 4, 7, 5 O sea, subo un nivel No Ah, no ¿What? Pero si le superé el nivel ¿Cómo me dijeron que? ¿Qué? Me dijeron que le superé el nivel Y Que si que le superé el nivel Ya no me pegan Es por 5 niveles Ah, chucha Eso no sabía Puta madre Uh, ya superé los 5 niveles extra Oh, a ver, a ver, a ver Espera, así que Puta, ¿no? Voy a banear el que me dijo 5 O 10 Ah, ok, ok Me dicen 10 ahora Puta Puta, no voy a usar la oleada Se fueron a la mierda Ahí está Tengo que usar primero Pájaro Luego esto Luego lanzas Uy, se me lavió Se me lavió el juego Primera vez que se me lavió, creo El God Combo Ahora, voy a volver a hacer Incluso no lo hice bien Ya, mira, el combo Bueno, primero Vamos a este combo Y el combo sería Pájaro Época Lanza Ah, es que No, no, no No es lag Luego de época glacial Tu personaje se queda Como inmóvil un toque Ah, pero igual vieron el combo, ¿no? Brutal Ala, me pide nivel 500 este Ok Puzzle de Shanks Sí, ese también me dijeron Tranqui Sería chévere, pero Me gustaría también conocer más a Shanks Porque en el anime Apenas está volviendo a aparecer En el manga que estoy leyendo Mejor dicho Ok, gente A 4 niveles Del nivel 500 Esto lo vamos a continuar después Con mi goteskin Me despido De momento Alete en el chat Ya, gente ¿Qué estábamos haciendo? Estamos farmeando esto, ¿no? Ok, estamos a dos niveles Del nivel 500 Ok, para gente de YouTube Ha pasado unas Tres horas, más o menos Hemos estado jugando Mario Dice Suica Game La cagada Les recomiendo ver esos videos Si es que aún no Si es que ya los subí Chócate, chócate, chócate Oh Oh No me la creo Oh, la mierda No me creí esa Oh, oh, oh Está bien Oh, está mejor que el C Qué rico Qué rico Especialmente el Suica, loco No pensé emocionarme tanto Con un juego de ese Que parece juego de móvil Me lo papeo, loco Ok, nivel 500 Let's fucking go Let's fucking go Derrota al Whisper ¿Cuál es? ¿Debería estar acá? No spawneó Oh Bueno, entonces De momento Seguimos farmeando normal Ahora, la miniatura De este video ¿Cómo la hago? Tiene que ser de hielo Voy a buscar una buena pose Del men de hielo Oh, ya sé cómo hacerla Weón Va a ser controversial Voy a hacer la miniatura, gente Voy a hacer que Que mi personaje Tenga las dos frutas La de luz Y la de hielo Y escoja la de hielo Para que la gente diga Qué pendejo Está escogiendo la de hielo Pero es porque tengo todavía La de luz, ¿no? Entonces la gente Le va a llamar la atención A esa hueva Ahí está Miniatura perfecta, hueva No es bait ni nada Porque de verdad Escojí la de hielo Porque después quiero usar la de luz ¿Sí o no? Espera, espera, ahora sí Ok, go a la Whisper Ese Whisper Penso rápido Whisper, ¿qué pasa? Alala, eh, eh, eh ¿Qué pasa? Está metiendo cosas Ilegales O sea, es ilegal, loco Hijo de puta De la nada A ver, ¿qué tan lejos Desde este...? ¿Qué tan rápido es su poder? Ah, ok Tengo que alejarme más Ok, ok Casi Puta, este está cerca de matarme, ¿no? No voy a jugármela Predicción, gente Predicción por si acabas Igual y me descuido un ratito Ok Acá puedo aprovechar Ok Tranquilidad Acá sí me sirven Mis poderes de hielo Overkill Y cagaste Ah, toma Ah, 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 ay, ay Uy, 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 uy Te congelo Uy, creo que me mataba justo Creo que me mataba justo, loco Ok, esa voz sí Más respeto, ¿eh? La verdad Bueno, ahora no sé Hasta qué nivel Están pidiendo 525 525 Ya Pues hay que llegar a ese nivel Y creo que con eso ya estamos tranquilos Y en el siguiente video ya nos comemos la fruta luz, gente Tranquilidad Luego también hay muchas cosas Por ahí me dicen que puedo encontrar la espada de Shanks Hay cositas, gente Tranquilidad Paciencia Que el juego no se acaba este año Sí, ya estamos cerca Me dicen que al nivel 700 pasan cosas Quizá en el siguiente video No sé Depende de qué tan rápido Para mí hemos situado el siguiente Pero puede ser De hecho Llegar al nivel 700 en el siguiente video Porque hoy hemos subido Ciento Más de 100 niveles, ¿no? Al nivel 700 empieza el juego Vamos a ver La baraja es lo que no tanto Ya, gente 525 Al toque nomás Ahora tenemos que irnos Acá nomás Y acá está Ah, este es el viejo De... El que era Dios, ¿no? O algo así A ver si lo subo A 550 Para la siguiente llegar al 700 Nice Creo que acá lo voy a dejar, ¿ah? O sea, ya hemos leveleado bastante, gente Tenemos 4 horas de por 2 y toda la cosa Gente, siguiente capítulo No sé si llegaré al nivel 700 Donde dicen que hay cositas pros Pero lo que sí sé Comeremos esta fruta ¿Qué pasará? Así que nada Es cierto Hay que girar fruta Es cierto, esperen A ver 100.000 Fruta Kuwaiti Esta creo que no es buena, ¿no? ¿O sí? Creo que ya me salió antes, ¿ah? Fruta Kuwaiti Ah, creo que sí Ya me había salido, ¿ah? Ah, y cuando te matan Se te quita Desaparece Ah, bueno, igual Ya la tenía No podía conservarla, gente El sugar del día Ectablo Más videos de Roblox Fruits, gente Acá en la pantalla Ya lo saben Sois hijos de los dejo Thank you Thank you